No te pierdas, Mickey Mouse, vamos de aventuras en Disney Junior. Pero ahora vamos a ver otro momento mágico. Hoy Goofy empieza el día con mucho ritmo. Prepara un nuevo número para el concurso de baile. Y hoy Goofy está a tope. Pero un momento. Eso no forma parte de la coreografía. Vaya, eso sí que es tener mala pata. ¿Se quedará Goofy sin concurso de baile? Bueno, será mejor que me vaya a casa. Esto sí que es realmente mala pata. Moverme con este trasto no va a ser nada fácil. ¡Hola, Goofy! Alucina con las nuevas ruedas de mi silla. Vaya, Chester, cómo molan. ¿Qué tal te va, amigo? Me va genial. ¿Cómo es que tú estás en silla de ruedas? Órdenes del médico. Mientras mi dedo gordo siga estropiciado. Veo que eres nuevo en esto. ¿Necesitas ayuda? Sí. Genial. Primero tienes que aprender a levantar la silla. ¡Hop! Te inclinas hacia atrás y te equilibras sobre las dos ruedas grandes para subir aceras y escalones. Es muy útil. Es como hacer un caballito con la bici. Sí, eso es. Lo estoy haciendo. Muy bueno, Goofy. Al tener las ruedas pequeñas en el aire, es más fácil subir aceras y otros obstáculos. Fíjate. ¡Qué bien! Lo conseguimos. Echarte hacia atrás también ayuda con las puestas. Mucho mejor ahora. Rayos. Gracias por los consejos, Chester. Esto es solo el principio, Goofy. Ya sabes cuál es mi lema. Cuidado, mundo, que puedo hacer cualquier cosa. ¡Sí, supera eso! ¡Vamos, bolita bonita! ¡Vamos! ¡Pleno! ¡Increíble! ¡Bien jugado, tío! ¡Bien jugado! Me lo estoy pasando tan bien que se me había olvidado el gran concurso de baile disco diversión. Como tengo el dedo estropiciado, me lo voy a perder, ¿sabes? ¿Y por qué te lo vas a perder? ¿Eh? Yo voy a ayudarte a preparar un nuevo número de baile... ...para que no te pierdas el concurso. ¿En silla de ruedas? Como una pista de baile. Solo necesitamos un espacio amplio, como una pista de baile. ¿Preparado? ¡Vamos a bailar! ¡Dos, tres, cuatro! ¿Crees que lo hacemos bien? ¡Bravo! No hay traspiés que pueda parar a Goofy. Con un poco de imaginación y algo de ayuda, el concurso va sobre ruedas. Bailar solo es divertido, pero bailar con los amigos lo es mucho más. Sigue viendo nuevos momentos mágicos y no te pierdas Mickey Mouse Vamos de Aventuras en Disney Junior. Mickey Mouse Vamos de Aventuras en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. Disponible en los principales operadores.